En medio de serias dificultades, Cuba continúa en su empeño por recuperar los niveles prepandémicos en uno de los sectores estratégicos de su economía, el turismo. El primer ministro Manuel Marrero llamó a velar por la calidad, por asegurar los abastecimientos, transformar las estrategias de comercialización en la actividad y crear nuevos productos y paquetes turísticos. La patria necesita del turismo, la patria necesita más del turismo y a pesar de todas las adversidades que de verdad reconocemos que ustedes están enfrentando, hace falta hacer más para poder generar más viviencia y poder resolver los problemas que tiene el pueblo, que son los mismos problemas que tenemos cada uno de nosotros. Y yo tengo el convencimiento de que ustedes pueden hacerlo y que no le puede, no puede haber espacio el más mínimo para que estos problemas nos rebasen, no puede haber ya discurso de no, es que no tenemos esto, no tenemos, no podemos tener cualquier cosa, pero lo que nos tiene que sobrar es iniciativa, gana de echar para adelante, gana de transformar las cosas, gana de buscar soluciones alternativas, eso es lo que a nosotros nos tiene que sobrar. Y siempre convencidos de que vamos a echar la pelea, pero más que echar la pelea, tenemos que estar convencidos de que vamos a ganar y que vamos a salir victoriosos. Cuba se propone lograr este año el arribo de 3.5 millones de visitantes como parte de las metas e indicadores del plan 2023. Hasta marzo ya se han recibido más de 700.000 visitantes extranjeros. En un análisis por países, según datos compartidos por el investigador José Luis Perello, la llegada de visitantes ha estado integrada por tres mercados fundamentales, Canadá, los cubanos residentes en el exterior y Estados Unidos. El llamado de las autoridades cubanas es hoy el de rediseñar el producto turístico, aprovechando al máximo las potencialidades de la isla para así alcanzar las proyecciones propuestas en este año. Para ello, según se destacó en la reunión de balance, se ha de trabajar en la creación de ofertas más completas para atraer visitantes, así como apostar por la industria nacional, ya sea de gestión estatal o privada, como la proveedora por excelencia del sector. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah, y no olvides darle a la campanita! Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHCW, ahora en YouTube.